¡Muy buena gente! Como pueden ver en el título, saben que hoy se viene el épico final de esta saga de raps de la saga debut. Y como terminamos la saga, me gustaría que acá abajo en los comentarios me digan qué quieren o qué les gustaría que siga. Pero bueno, hablando de cosas épicas, me alegro de contarles que este video está sponsorizado por un épico juego, llamado Mesh Arena. Te voy a contar sobre qué se trata, pero para hacerlo a mi estilo y un poco más divertido, se los voy a contar en un rato. Y dice... Hey amigo, te voy a contar, me hablaron de un juego que me pintaba genial. Mesh Arena se llama y te lo voy a mostrar, obviamente que es gratis así que empecé a escuchar. Yo que soy medio manco lo aprendí a jugar, en unos pocos minutos ya me empecé a viciar. Como me gustan los shooters en tercera persona y sin partidas eternas que te roben varias horas. Partidas emocionantes, 5 minutos o menos, con un progreso constante y varios modos de juego. Con un mapa pequeño así tendrás más encuentros, frenética acción, no te aburre en ningún momento. Lo bajas en Android, iOS y también PC, usa mi código o escanea este QR que... Te llevas un pack en 30 dólares valuado, una caja, una skin, 5 mil credits de regalo. Empezas rebusteado, por ahí ya te espero, te dejo por aquí, es mi código en el juego. Así quizás unas partidas echemos, dale una oportunidad y un buen rato pasemos. Como dije también en la canción, se lo pueden descargar en Android, iOS o PC. Y pueden y deben usar mi código o este QR para empezar el juego con muchas ventajas. Gracias Mecharena por patrocinar este video. Y vamos con el rap. Los absorbió, todo está perdido. El suspecto no cambia, algo está pasando. Estar dentro de él fue su plan del inicio, pero al entrar se terminan separando. Baseando dentro suyo se encuentran a Mechiano, a Goten, a Gohan, a Trunks, a todos sellados. Mientras Boo estaba fuera relajado, ve como su fuerza se le va escapando. En su forma actual no lo pueden vencer, al original hallan también dentro de él. Debían arrancarlo también, pero el demonio tan fácil no iba a ceder. De su propio cuerpo aparece y pelean, deben enfrentarlo, ganar como sea. Pero tiene el control total del lugar, solo una cosa los puede salvar. Vegeta se dio cuenta como protegió al otro Majin Buu y esa carta tomó. Lo rompió, liberó a Majin Buu de su cuerpo. Todo en él se quebró rápido en un momento. Boo sigue gritando, hay algo raro que pasa. Su energía va aumentando, no se debilitaba. El Cayo temblando reconoce esa figura, en su forma pequeña, solo maldad pura. Tiembla la tierra a su poder sin fin, no tiene piedad, él quiere destruir. Una fuerte energía a la cara les lanza, si destruye la tierra poco le importaba. Les queda huir con Dende y con Satán, todo el resto se muere, deben continuar. Vencerlo y usar las bolas de Namek para que todo sea como antes de él. El orgullo de Saiyajin niega a fusionarse allí, pero deben atraerlo donde estaban así. Que elevan su ki para que puedan encontrarlos, la batalla final en el planeta de los Cayos. Van a luchar juntos, lo harán por separado, Goku va primero sin dudas a enfrentarlo. ¿Quién pueda ganar le parece complicado y parece que Boo solamente está jugando? El planeta con su poder, está en pedazos. Nuestra su pose trezo, todo se habrá acabado. Intercañan sin contenerse mil puñetazos. Todo el universo no se está mirando. Aunque estén parejos de energía de Goku, se estaba ya acabando al contrario de la de Boo. Es el turno de Vegeta, de tomar el relevo. ¿Cómo vencer a quien dejó a Goku en el suelo? Pero es que lo intenté, nada puede hacer. Contra la forma pura y todo su poder. Se dio cuenta de la diferencia de nivel. Goku se levantó y sigue luchando por él. Sin duda, es muy fuerte para mí. Solo tú puedes ganarle, siempre ha sido así. Cuando pude igualarte, siempre me superabas. Eso nunca cambió, sin importar lo que haga. Yo peleaba por placer, por mi orgullo, saciar. Pero tú, solo por mejorar, mostraste compasión por mí. Incluso, Kakaroto, eres el número uno. La energía de Boo parecía ilimitada. Y por mucho que luchara, nunca se cansaba. Vegeta, con la única vida que le quedaba. Le daba un minuto para que fuerza juntara. Llegó el apoyo de quien menos esperaba. Satan pensaba que soñando estaba. Boo retaba, pero algo en su adentro. No lo dejaba acabar con esto. Detone la cabeza, Boo pequeño escupe algo. El viejo Majin Boo, él no puede soportarlo. Y channels va a golpearlo, no puede verlo así. Boo bueno se levanta por el Lucha Ji. Pero pese al apoyo, Goku se da cuenta. Por mucho que intenta, no tiene más fuerza. Ya Nanamec. Vegeta ordenaba. A todos de vuelta, él necesitaba. Dende en Namec, pide los deseos. Regresa a todo el mundo de nuevo. El plan de Vegeta, una opción arriesgada. Recurrir a la Henkidama. Buda no sigue peleando, mientras Goku recolecta. Vegeta le pide energía a todos en la tierra. Muchos desconfían de lo que él pedía. A esa Henkidama, aún le falta energía. Es el turno de Goku, de inventarnos convencer Mientras Vegeta intenta al demonio detener Pero no es suficiente, aún siguen sin creerle Parece que están todos condenados para siempre Aún queda quien puede salvar el día Quien los humanos tanto admirarían Mister Satan es quien les hablaría En héroe en verdad ahora se convertía La tierra la salvaba, quien menos lo esperaba En el mundo entero con las manos levantadas En fin la energía de todos llegaba En fin esta lista la Genkidama Vegeta este medio el dudaba En lanzarla a su debilidad el demonio aprovechaba Bueno y Satan a Vegeta lo salvaban Ya está listo para arrojarla El demonio incansable con sus manos la detiene Hay un forcejeo puede que la regrese Con cuesta agotado no tiene más fuerzas Pero Vegeta tiene una buena idea Usan el último de eso que quedaba Justo cuando sus brazos al fin fallaban La energía de Goku al completo cargaban Ahora le lanza todo como Super Saiyan Eres increíble eso era admirarlo Fuiste tan fuerte que todos te odiamos Espero renazcas como un tipo bueno Adiós Majin Buu, lucharemos luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!